La receta que vamos a hacer hoy es una rica empanada gallega con mejillones y para hacer esta empanada tengo aquí los siguientes ingredientes. 700 gramos de harina de trigo de múltiple uso, 250 mililitros de agua, 150 mililitros de aceite suave 0,4, 2 cucharadas de vinagre de vino blanco, sal, una mucharada de pimentón dulce, un sobre de levadura seca de 16 gramos, luego tengo huevos para darle color por encima y más harina por si hiciera falta a la masa. Y luego para relleno, como la quiero rellenar de mejillones se puede rellenar la empanada de lo que se desee, sea bien de bonito, de atún o de lo que se quiera, incluso de carne, de pollo o bacalao. Yo para esta ocasión utilizaré mejillones, tengo un kilo de mejillones ya limpios y lavados para utilizarlos. Tengo 300 gramos de cebolla partida, 200 de pimiento rojo, 200 de pimiento verde y 350 gramos de tomate ya frito casero y aceite para hacer el frito. Con estos ingredientes elaboraré una rica empanada gallega que me ha solicitado una seguidora y espero y deseo que mi forma de elaborarla sea del agrado de todas y de ellas. Empiezo por poner en una cacerola los mejillones. Le estoy poniendo sal a los mejillones que le he puesto en la cacerola y para que lo tomen bien, entonces cojo y los muevo, no le pongo pimienta ni le voy a poner nada, simplemente ni vino ni nada, el mismo vapor le hará abrirse. Me paso al fuego y con ellos tapados hay que tenerlos a fuego fuerte hasta que se abran. Pues cuando están a medio abrir, se apartan de fuego y se mueven y para que se abran bien todo. Mira qué maravilla, ya prácticamente están. Pues los aparto, los dejo enfriar y después los retiraré la carne de las conchas para ponérsela al frito. Mientras que se enfrían los mejillones empiezo a preparar para hacer el frito. Hay que hacer un pisto con los ingredientes. Pongo un poco de sal para que sude la cebolla y ya se va rehogando más bien a fuego bajo para que esté blanda y que luego esté bien suave el pisto del frito y la empanada. Pues mirad la cebolla a fuego bajo y tapada como se ha quedado transparente, transparente. Pongo los pimientos en este punto, el pimiento es que se hace en menos tiempo y aparte de eso da gusto también que esté luego un poco ardiente puesto que se termina de hacer en el horno. Le pongo un poco de sal a los pimientos, mezclo. Los mejillones me gusta trocearlos para que luego al morderles no salga el mejillón entero, entonces se pueden partir según lo grandes que sea en tres o cuatro trozos cada uno. Pues ya los pimientos ya los estoy viendo que están blandos, mirad que bien están. En este punto el mejillón se puede poner bien encima del pisto pero a mí me gusta rehogarlo para que pierda agua y coja buen sabor al freírlo así con los pimientos. Poco rehogado deja más sabor en el frito que poniéndolo directamente con el agua que tiene el vapor, así rehogado. La pego así junto con los pimientos un par de minutos y después ya no queda más que ponerle el tomate frito. Y ya le incorporo el tomate frito, lo mezclo y lo tendré también cociendo un par de minutos con el resto de ingredientes. Pues ya tengo todo el pisto de verduras y mejillones hecho, en este punto apago el fuego, lo dejo enfriar puesto que hay que ponérselo a la empanada cuando tenga la masa hecha que esté bien frío para que la empanada, la masa no se blandee. Pongo en un bol profundo, pongo el agua, aceite y el vinagre. Ya tengo todos los líquidos. Pongo el pimentón, el pimentón es opcional, pongo la levadura, lo mezclo todo bien batido. Pues ya lo tengo todo batido, le pongo la sal, una cucharada de sal y sigo batiendo un poco más para que la sal se disuelva. Le voy incorporando la harina, como no es repostería fina no es necesario pasarla por ningún colador ni nada y ya se va introduciendo. El vinagre lleva un par de cucharadas y eso hace que luego la masa salga más hojadrada. Lo voy poniendo así. El pimentón, eso es opcional, que no pese y que no se lo ponga. Pues estoy terminando de amasar la masa, mirad cómo queda, mirad cómo está la masa, está extraordinaria, el color y luego lo manejable, moldeable que está. He dejado, es conveniente por eso, poner siempre la harina poco a poco de los 700 gramos, he dejado aquí una poca, tendré más o menos sobre unos 50 gramos, así que sale la receta por unos 650 o así. Pues ahora la parto por la mitad y empiezo a preparar para hacer las dos partes, la de arriba y la de abajo. Normalmente siempre la parte de abajo es un poco más grande que la de arriba, mirad cómo queda. Tengo un molde de estos desechables de 26 x 32, me gusta ponerle papel de horno, la parte baja y así no hay que utilizar harina ni mantequilla ni nada. Para mi gusto es poner así la masa sobre el papel y con el rodillo estirar y así ya cubrimos todo. Ahora estirando. Pues mirad, ya la tengo estirada, no debe de quedar muy gruesa y ya cuando se tiene en este punto, se coge así la bandeja y se pone y se cubre el recipiente, la masa. Luego lo que nos sobre por la orilla siempre luego se corta, que tenga más o menos toda la misma altura, el relleno lo he pasado por una escorridera para que soltara algo de su jugo, para que no esté luego muy cardoso para ponerlo y lo voy distribuyendo por la bandeja. Pues ya he decidido, voy colocando la otra mitad de la masa sobre el papel y empiezo a ponerlo así sobre la empanada. Ahora recortaré después los filos, los sobrantes, voy arrañando y así. Retiro el papel, se va haciendo así un pellizco con los dos bordes, retirando el papel, para que no quede el papel por el medio. Pues estoy decorando la empanada, le he hecho unas tiras, le he cortado unas pequeñas hojas a mi manera y ahora estoy haciendo un rulo con unas gotas de aceite en las manos para tapar así el círculo que he hecho en el centro para que se nos salga el vapor y que no se agombe la empanada. Y ahora ya le daré por encima huevo batido. El huevo bato, clara y yema junto hasta que esté líquido. Ya cuando está líquido, pues ya empiezo a darle a la empanada para que coja brillo y color. El horno lo estoy precalentando a 200 y lo pondré a horno arriba y abajo sin turbo hasta que vea que la masa ha cogido color y está hecha la empanada. Luego os digo, es tiempo de mi horno para aproximación. Pues mirad que buena pinta tiene, la empanada la he tenido exactamente en mi horno, la he tenido 40 minutos para que os sirva de aproximación. Pero ya os digo que todos los horno no son iguales, la dejaré enfriar y cuando se enfríe partiré un trozo para que se vea el interior. Pues ya he cortado la empanada, mirad que buena pinta tiene, mirad el interior y luego por abajo como está. Tiene una pinta increíble, es una receta que os la recomiendo. Si no os gusta con mejillones, pues le ponéis el relleno que deseéis, el atún, el bonito, en fin, lo que sea cada uno al gusto personal. Yo esta receta la solicitó Carmen Navarro, una seguidora, y espero y deseo que sea del agrado de ella y de todos vosotros. Me despido, hasta la próxima receta y os envío un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides!